Hacemos un rato que estuvimos ahí, pero bueno, tranquila, hay que relajarnos, hay que relajar el que hay temprano. Es que demasiado, mucho, pleita se va a caer, ¿no? Sí, sí, ¿verdad? Ay, no, es que ese guán como lo ha encendido. Demasiados problemas en un solo día. Yo creo que yo no como lo que usted come. Ay, qué es lo que usted dice. Yo no sé, yo en ese momento yo dije que él come en canoa, pero no me aparté. Ay, bueno, yo cuando usted me dijo, entonces yo, no en guacal, porque yo cuando le da mis cuchitos en guacal, le da. En guacal, no, hombre. Un día le di a Juan, pero le di a Juan, no le di a Juan, no le di a Juan, en guacal, sí. Y es que ahí Juan se pasa con un día, pero estuvo bueno lo que hizo la sostenida. No, la rapsana, sí, mis respetas para ella, yo guacal. Ay, no, es que no, es que me enojo también. ¿Verdad? Esa como es el bien de visto. Bello es. ¿Cómo le parece usted a Juan? Esa es la gran cosa. Ay, es el que le gusta la película. A ver, ¿qué le dio a la película? Ay, es a ver, ¿qué le dice? Buena, que o sea, me gusta porque se dio a respetar con Juan. Sí, él pensó que la iba a callar. Solo porque es mujer, solo porque es mujer. Le hubiera dicho ella, somos de las mismas. Sí. Bueno. ¿Qué le hubiera dicho usted? Buena. Ah, buenas. ¿Qué tal, pues? A bien, José. Con permiso. A su vez. Propio. Oye, que estaban conversando, pero no me dio la rica. No, sí, sí, estábamos a las casas ahí, sin sentidas. Yo, pues, venía un poco motivado porque... Oye, que estaba una amiga, la María de la Puebla. A mí, a mí, a también. Ah, cuya. Está bueno. Sí, pues. Oye, nos ha saludado a la música. ¿Qué? Qué una, encanta. José, usted siempre... Ay, abuela. Ay, sí, gris. Es que lo que pasa es que... ¿Qué es un rojo? ¿Qué es un rojo? ¿Qué es un rojo? No, lo que pasa es que me puse nervioso. Por eso es que me había olvidado. Sí, me ha olvidado. No, no se van a caer en el carro. ¿Qué es un rojo? ¿Qué es un rojo? ¿Qué es un rojo? No. ¿Qué es un rojo? ¿Qué es un rojo? No. ¿Qué es un rojo? ¿Qué es un rojo? No, pero sí, venía por eso, porque aquel día encontré a Mariela con la roja. ¿Qué es un rojo? Y yo... ¿Qué es un rojo? Sí. La tengo que volver a encontrar. ¿Ahí se le sale? ¿Ahí se le sale? Dice, me da mucho atrevimiento, pero me encantaría que me regalara un abrazo. Entonces, sepa, con un conto. Escapa, con un conto. Jejeje. Uy, eso ya me... Jejeje. Pero claro que si no se puede, porque yo entiendo por qué... ¿Qué le quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Y usted qué le pasa? ¿Por qué? ¿Y su mujer, pues? ¿Y su mujer? ¿Y su mujer? A ver. Yo no tengo, mi mujer. Ay, no tiene. ¿Desde cuándo? No me interrumpan, pues yo con una muchacha. Hablan de que... No, lo capaz es que ella... ¿Qué va a pensar de mí, pues? Pues sí, pero quizá tiene mujer y no la Diana es, pues? ¿Y no la Diana es, pues? No. Es que no sabe cómo alguien. De que... Y no llegó. Sinvergüenza. Si no nos cuenta, no lo vamos a saber. Sí. Sinvergüenza. Es que... Es que... Bueno, ella no sabe porque la está visitando, pero ustedes no ven que sabían el rollo ese de ella. Ah, esa sí ya no lo sabía. Pues ella no pasó. No pasó, pero en estos días llegó un inmugre con el... Sí. Y firmé. Ah, sí. Sí. Sí, como... Sí, como... Como ella eso quería, entonces yo firmé y pues yo... ¿O está solo en transitero? Es un porterito. Ay, es un porter... Es un porterito que tiene de picaro. Sí. No, pues yo le puedo dar el abogado. No, pues yo le puedo dar el abogado. No lo puse. No lo puse. No lo puse. No lo puse. Y ya los papeles, ya todo? Ya todo. Ya todo. Entre siete días. Entre siete días. Ah, entre siete días. Ah, no. Pero yo no me voy a estar esperando tampoco. Santo Dios. Y que me vaya a estar muriendo por un hombre también. No, pero usted lo que no sabe... Ay, sí, Roxana. Lo que no sabe, qué clase de hombre. Mire, usted me puede decir... Ah, entre siete días me van a dar los papeles, pero ¿quién sabe qué? Pero usted no le va a estar a sufrir. Pues sí. No. Hasta que los otros, los próximos chirolinos de nosotros, vean. Bueno, miren. No, sí. Es cierto lo que le digo. Dentro de siete días me van a dar el arte que ya voy libre. Ya le dije de que no. Pero entre esos siete días, Jose, ¿puede pasar algo? ¿Puede pasar algo? ¿Ahorita no le dije algo? ¿Se arrepiente? Pues sí. No, pero bueno. ¿Por qué? No, como le digo. Yo soy una persona respetuosa. Si no quiere, pues yo acepto lo que le diga. Porque yo solo simplemente un abrazo de amigos, de amigos. Oiga, como le está diciendo eso, hombre. Un abrazo de amigos. No te deje. No te deje. Olga, un abrazo de amigos. Y sabes, no me dejo abrazar esta por la sencilla razón que la vez pasada dijo que yo era la que lo quería abrazar, cosa que no era así. Pero, ¿acordaste que vos me estabas aquí? Ya, no hay algo que cambien a tomar. Ajá, o sea que no. O sea que acaso yo te dije, mira, ¿me abrazaste o qué? ¿Acaso yo te obligué? Tampoco. No. ¿O te puse un cuchillo para decir, abrazame? No. ¿Ustedes chambreos le gusta andar también? Mira. ¿Qué le gusta meter cizaña? Y dije que yo le enseñó. Ese día vos venías llorando. Sí. Entonces vos me dijiste, necesito un abrazo. Pero tampoco te dije, mira, dame la puerta. Vale, ya tú, no dejámoslo ahí Olga. Y en mi cara le dijiste a la Diana que yo era la que te andaba encima de ahí. Pero, o sea, ya me pusiste por el suelo, quería que no me defendiera. Mire, ustedes personas, si a usted alguien llegara y la atacara y no hubiera, no nos pongan al lado de ella, solo simplemente responda. Yo tengo miedo que juega sus amigas también. No, pero responda por ustedes si alguien llegara y no le dieran otra alternativa. Claro que se va a defender. No, José, pero ¿y qué? Ese día supuestamente a separarse. Sí o no? Dejale que responda, pero no le metan cizaña. A separarse, hijo, mire. Y pidiéndole perdón con unas flores. No le metan cizaña. No. Dejemos ese tema por allá. Pues yo venía porque de verdad me parece siendo una mezcla muy simpática. Y pues claro, comenzaron una relación de amistad. Pero cuando les digo mi amistad, yo les voy a decir cosita. Y como le dije yo a Mariela también, dice que usted le había agradado. Y que andaba bien guapo y todo eso. Yo le digo que porque andaba arregladito. Ves, anda todo. Sí, viste, pero ya anda. Pero la belleza está en el interior. Ay, José, esa no se la puede mover porque no puede mover a fondo. Pero sí. Si estuviera como aquella persona tal vez sí, pero... Tal vez. Ah, aquella. No, pero sí. Tienes razón, José, lo que dice. No, por eso. La belleza física, ¿no? Pues sí, entonces. La interna. Me encantaría. Me encantaría, no sé, pues, un abrazo. Pero no sé. O pues, no sé, también le preguntaba si usted tiene novio. Claro. No, yo no. No tiene novio. No tiene novio. No tiene novio. Pues, porque también uno a simplemente, a simple vista ver a una persona, uno puede congeniarse y tal vez uno dice, ah, aquí está lo que yo gusta. Pero en realidad, tal vez la persona tiene un compromiso, por eso le digo yo. Pero ahí en este caso yo le traje lo que usted ha gustado. Ah, bien. Casi. Sí. Sí. Entonces este fue mi día, quizás. Sí. Quizás no me baño por eso. Sí. A las cinco de la mañana. Sí. Qué casualidad. Sí. No, es que ya sentía que era casita. Ya sentía eso. Que iba a haber una cosita. Sí. Ay, qué chulo. Pues sí. Pues sí. Sí. Entonces yo me marcho. Pero sí. Si no, te sale a mano. No, no le va a dar nada. Ay, vaya pues. Ay, vaya pues. A la María les trae al ativado. A ver, ¿cuándo vuelve a venir entonces? El ratito, cuando escuche que están por aquí. Ah, pues me lo voy a decir que está sin ser cariñoso. Si, por vida. No, 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 vámonos. No, no, no lo vienes. Vamos, vamos, vamos. Con Dios verdad, que andamos siempre. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas, ajá. Ah, qué bien, eh. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo estamos? Bien, bien. Qué bueno. ¿Y los otros? Ah, no, ¿qué hubo? No, pero lo que pasa es que uno se deja llevar por lo que refleja mamá. Sí, ya sé que son más bonitos. Ah, ¿por allá? No, por allá. No, también ustedes tienen los suros. ¿Estamos pasajeros? Sí, sí, pero sí, hombre. Me gana, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. Qué sorpresa volver a encontrar aquí a Roxanita. Sí. Es que aquí ella ya está bien. ¿Ya tarde va a ir? Sí, ya por noche me voy. No se preocupe. Yo me pongo estos caminos al revés derecho en el día y en la noche. No, no, con la Mariana. No, pero caerá bien un café. Ella no es cargada de mí. No te sienta mucho. No, con la Mariana. Ella, ¿verdad? Café no has conseguido comer. Ay, de veras y el café. Ay, sí, ella es la de la casa. Yo ofreciendo café. Es que hay un problema, dice. ¿Qué pasa? Es que caballero está cayendo agua. Algo allá. Pero agua no. No, no, no. A ver ya cómo me sirve un pozo ahí. ¿Y por qué no hacemos una cosa? Rosana tiene ganas de tomar café. Ah, pues sí, usted. Entonces, Rosanita tiene ganas de tomar café. Buscármelo un cantarito y yo voy a estar caballerosito de enseñarle el pocito. Y quién sabe que no me la conquiste. No sé, usted me quiere ir a ir a ir al pozo. De veras, de veras. ¿Me quiere ir a ir al pozo? ¿Sí? No, no. No, no le digo que yo aquí. ¿Un cochumbo o algo? Algo. No sé. ¿Voy a ir a traer un cántaro? Aunque no sea muy grande. Vaya, traerlo. Pues voy con este hombre. Sí, no. Yo le enseñé para allá. Es que es peligroso. Yo le diera solo las direcciones. Pero no, para allá. ¿Quién queda lejos o qué? No, no sé. Como a unos diez metros. Acerquita. Diez metros. ¿No vamos a venir ahora usted? No voy en Tala, que está muy lejos. Y le dijera que fuera sola. Pues no, este es peligroso. En cambio, yo voy. Pues yo la protejo. Usted escape. Para allá. Va María. ¿Y es solo allí? Un poquito. No, pues allí hay bastante gente. Entonces no se preocupe. No, no vaya a decir que porque solo tiene miedo ir conmigo. No, nada de eso. Allí hay bastante gente. Y te voy a traer agua. Vaya. Así que no se preocupa. Y lo más que no tiene que preocuparse es que va a ir conmigo. Pues que nada le va a pasar. Ya, ya lo haces. Ah, ya lo haces. No, no le digo que allí pasó. No, no. Y le llegan? No tanto así. O sea que allí vas a traer agua. Ahí voy a traer agua. Pero hoy en esta ocasión quiero acompañarla. Voy a platicar un ratito. Ya que no había tenido gusto de golpear la venta. Sí. Y bueno. Hasta se me había pasado que andaba bien guapa más. Pero siempre cuídate de las espaldas. Sí, claro. Siempre cuídate de las espaldas. ¿Por qué? ¿Por qué? Se joló. No, he venido mujer otra vuelta y me quiere agarrar ahora de tele. ¿Cómo? Miren dice un ayacrón. Pero esto lo pude conseguir. Ah, para el caso de usted. Ah, para el caso de usted. Usted qué quiere que vaya conmigo y ella se va. Ahí va el costo dice. Venga. Le iba a traer una rosa pero iba a hacer tritrita. ¿Qué es usted? Era una flor. Lo corté. Ya toda marchita la trae. ¡Ay no! Qué grosero lo que hizo. Así estaba mi corazón. Pero se me floreció al verla de usted. Ah, está bonita. Se me floreció. Vámonos. Usted no le haga caso a eso. ¡Dios mío! Eso no conquista. ¿A dónde está el pozo? Venga, yo la llevo. Tienes el troco. Ya voy a venir. Tenga cuidado. Ah, voy a aportar un ramón. No hombre, nada. Vámonos. Ay, no. Usted, yo apenas conozco usted. ¿Y yo cómo me iba a atrever a dejarla que viniera solo estando yo? No me lo perdonaría. Si algo malo le pasa porque... Es bien bonito y tranquilo, pero... No me gusta que usted vaya en su zona. Acuerde, yo que anda pasando su foto y al ver algo bonito, así como usted, va a estar este... Porque no esperamos rápido. Vamos a aportar un ratito aquí. Ay, sí, se quiere. Es bien solo usted. Sí, pero usted no tenga miedo. Usted puede acomodarte por aquí si quiere. Cuéntame un poquito de usted que es lo que le gusta. Qué le gusta hacer. La verdad me gustaría saber para poder contarse a usted. Ya... ¿Cómo qué? ¿Qué me gusta hacer? Le gusta salir, algo en especial. Ir a la playa. Escuchar música. Ah, escuchar música si me gusta. Yo puedo cantar. Yo fui cantante de líneas. ¿Canté una canción, pues? Hombre, no quiero que me espante. Ay, canté, hombre. No, hombre, algo otra cosa. Es fácil. Dice que no puede cantar. No, pero mejor otra cosita. Te le cante, hombre. ¡Hala por mí, vaya! Voy a poner alguna recompensa. Usted, usted. Usted más adelante va a ir viendo usted, va. No, es que lo que pasa es que uno... Mire, mire. Usted, ¿a quién le quieren a dónde? ¿Quiere a mi amor? No, por eso. Pero un poquito. Yo me encantaría cantarle, pero... ¿Qué tal le espante, hombre? En cambio, si yo practico una canción... Ay, no importa. ¿Usted ahora? ¿Alguna en especial que quiera que le cante? Cualquiera. Cualquiera. Eres una... No, hombre, esa no. No, tampoco. Va, pues ya. ¿Alguna? ¿Alguna canción en especial? ¿Cuál es la música que más le gusta? Cánteme una. Venga, vamos, pues más para abajo la vamos a ir pensando. Ay, es que usted no se me enoje, hombre. Tan guapo y tan enojona. Se va a ser piedrita. Ay, o es que usted no sabe cura también. No, hombre. Uy, usted ya. Con quesinos semejantes desgraciados. Ay. 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 Ay.